Las que también le pusieron el pecho al mal tiempo, a la ruta mala y a los camiones y todos, es la gente de Defensores de Andino. Profe, Rosana Geminales, ¿cómo andás? Bien. Bueno, gracias por estar acá. Bueno. Bueno, lo que no anoteé es los nombres de ustedes, así que ustedes griten su nombre, dale. Alicia. Alicia. Alicia, Lorena. Bueno, gracias Lorena por toda la info del fútbol infantil. Bien, vos dejaste tu trabajo ya. Bien. Bueno, profe de volei. Así es. Han comenzado a participar en una liga, ¿por qué se llama 1813 la liga? Parece un número de quinela. No sé, eso ya... No, es mucho, pero sí. La liga se llama en realidad 1813 Combate de San Lorenzo. Exacto. Que es una liga regional de San Lorenzo. Bárbaro. Pero ya en 1813 tenía que compitarlo. ¿Cuántos equipos hay compitiendo? Más o menos, ¿te acordás? Sí, son... La que se acuerde algo, algo aporte, porque no vinieron acá a poner la carita nada más. Acompañarme. Claro. Son 8 equipos femeninos y 8 equipos mixtos. Bárbaro. 16 equipos en total. Lo estaba dirigiendo yo, pero por falta de tiempo, hablamos con un profe de Puerto, que va a esperar su visita. Algún día la tendremos acá. Sí. Dale, ¿nombre y apellido? Eh, no, Matías se llama, pero no sé el apellido. Lo tengo, hoy empezó con el entrenamiento. Está bárbaro. Porque por eso no pudo venir. Muy bien. ¿Cómo hacen para trabajar ustedes? Antes no competían, solamente entrenaban y no tenían por ahí algún que otro amistoso, porque nosotros hemos visto fotos y algún que otro video que suben a la página, que está muy bueno, porque es una forma de difundirlo. Pero, ¿cómo hacían antes que no tenían esta liga? Sí, en realidad se arrancó sin pensar en todo esto. Se arrancó el año pasado con un grupo de chicas que, bueno, siempre, de momento, el número, lo manejamos siempre entre 25 y 30 chicas. Se arrancó con amistosos, como decías vos, y con torneos. Hemos ido a muchos torneos en Casilda, en Rosario, a donde nos hicimos conocer con otros equipos. Nos metimos en el círculo de lo que es el volei. Y bueno, y este año surgió esto. ¿Qué edades? ¿Las edades? ¿Las chicas? 24, 25, no sé si hay más, Joan. Sí, 24. Y la más grande, bueno, de 40. No hay tope. No, no, no hay tope. Está bárbaro. ¿Es primera división? Sí, es todo el mismo mayores. Bárbaro. A ver, toma un cachito el micrófono, dale. ¿Cómo era que te llamaba? Tomalo, tomalo, ahí está, porque no te escuchamos. Dale, Lorena, vos. Tomalo vos y decime el nombre de ella, dale. Melisa. Melisa, dale, Melisa. ¿Cuánto hace que estás jugando? Dale. Bueno, dale, vos. Y yo empecé... Perdona, tu nombre era? Alicia. El año pasado, cuando arrancamos, en marzo, en marzo arranqué ahí y bueno, no paramos, ni en el verano que por ahí nos juntábamos ahí en la cancha, en el camping a hacer volei, playero también. Está bueno porque aparte tienen un buen lugar ahí adentro donde pueden entrenar y bueno, lo hablábamos con el Prezi el año pasado, nosotros fuimos a hacer una nota allá y Prezi estaba contento por el hecho de que va creciendo mucho el club y bueno, hay que poner horario porque está todos los días ocupado para los entrenamientos. Sí, sí. Así que está muy bueno eso. Sí, sí, muchas latitudes. Y ¿cómo se llevan ahí en el equipo? Es duro, un lorerío, ¿no? No, no, es verdad, mucha charla, muchos gritos, pero bueno, nada, los divertimos, sobre todo... Sí, seguro, no es fácil. Hay personalidades diferentes, pero bueno, tratamos de convivir, tampoco es... ¿Seguro? Buscamos... ¿Juegan en el mismo equipo? Exactamente, así que bueno, lo tomamos como una divertida. ¿Lo tuyo también jugás? Intento. Bueno, no importa. Estás aprendiendo, estamos aprendiendo. Estás en el equipo, estamos en el equipo. Escuchame, ¿y cómo fue el debut? Porque ya jugaron. Sí, muy buena, muy bueno. Los resultados dejémoslo. Sí, no, es una experiencia hermosa. Está bárbaro. De mi parte, muy bueno. Bueno. Creo que de todo el equipo. Está, seguro. Sí, de todo el grupo, sí, obvio. La primera vez que entramos en la Liga. ¿A vos, qué te pasó? No, no, no. ¿Todo bien? Todo bien. Ella estuvo castigada, por eso no participó. Sí, yo no lo fué. Estuvo castigo muy duro, pero bueno. Ya está acomodada ahora. Muy bueno. ¿Y a vos cómo fue esto? Para competir, para ver que, decir, bueno, no es lo mismo que antes, ahora estamos en una liga, es distinto. Sí, 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 nada, te hace poner más las pilas. ¿Y sí? ¿Seguro? Como que no querés faltar a ninguna práctica, querés aprender más técnicas, falta un montón, porque... Todo se aprende, con tiempo. Pero las ganas están, me parece que de todas las chicas. Está buenísimo. Nos gusta mucho el deporte y nada, le ponemos lo mejor, como siempre. Y buena onda sobre todo, porque por ahí cuando nos salen las cosas, nos tratamos por ahí de, nada, de ayudar entre nosotras. De dar un empuje. De dar un empuje, sí, 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 sobre todo eso. Rosana, ¿los días que entrenan? Estamos los miércoles y viernes. ¿Horarios? Los miércoles, las mayores, están de 7, 8, 7, 8 y media. Y los viernes, de 6 a 7, 7 y media. Y tengo el grupo de juveniles también. Tengo el grupo de las chiquitas, que son de 12 a 18 años, que le mando saludos a todas. Así que me falta nombrarlas una por una. Si no, cuando llegué, te pasan falturas. Sí, porque hablo de las mayores, las mayores, la liga de las mayores, y como que es importante saber que ellas también están. ¿Con las chiquitas de vez en cuando hacen algún amistoso? Hacemos amistoso con Sarmiento, sí, con Garibaldi. Vamos viviendo, a ver. Mientras vamos conociendo, sé que hay algún club que tiene infantiles, las voy llamando y vamos jugando. ¿Y compitas a una competencia seria también o no? Todavía lo que no hay acá en la zona no se puede. Pero bueno, sí, lo importante, por ejemplo, tengo dos chicas, tengo una de las chicas que está jugando en juveniles, que está anotada en el torneo este, tiene 17 años. Así que bueno, y las otras vamos viviendo, qué sé yo, para el año que viene, de poder, claro, agregándolas. Pero está bueno también para que se pongan las pilas las chicas juveniles, para decir, bueno... Esto es lo que viene. Exacto, aparte de que teniendo un buen rendimiento y una buena constancia de no faltar que este y que el otro, podemos participar del grupo de los que están en la liga. Sí, sí, aparte de lo bueno de ellas es que arrancaron de esta edad temprana y es mucho más fácil que arrancar con un grupo que viene sin nada. Hay algunas chicas que las tomé el año pasado que ya venían con un entrenamiento, con una base y otras que no. Así que bueno, está eso también de que todas nos estamos ayudando, que tienen más técnica, más experiencia, me ayudan a mí con las otras chicas. Así que... Estaba, el micrófono de cara ahí arriba, cosa de que yo no pregunto nada. Así que vamos... Sí, sí, sí. Es una forma de explicar que no van a hablar más. No quieren hablar, ya vinieron. Van a tener que seguir hablando como... Bueno, demasiado han hecho el apoyo de acompañarme. Sí, acompañarme con el día. Bueno, contanos. ¿Cantidad en total entre juveniles, chicas y chicos que participan en el volei y en el club? De mayores tengo 22, 23 ahora. Con 23 chicas. Juveniles hay 17. Y en mixto de varones solo hay 6, 7. Está bueno. Sí, un número importante. ¿La apertura está? ¿Las puertas abiertas del club? Siempre, todo el año. Para aquellos que se quieran sumar. Todo el año. ¿No hay un cierre de fichaje? No, el tema Liga ya no se puede incorporar más. Sí lo que es entrenamiento. Después lo que es fichaje en Liga, la lista de Buenafés cerró la semana pasada. Así que a esperar el año que viene para poder entrar. Venir, entrenar. Para el año que viene. Y darle positivamente. De tal, faltan... Bueno, ya estamos en junio. En julio. Prácticamente ya mitad del año. Vuela el tiempo. Dentro de poco, yo ya decía el otro día, acá los chicos vamos a tener que encargar el Pandulce y la Sidra porque nos damos cuenta y... Llega la Navidad. Llega el año, sí. Lamentablemente vuela el tiempo para nosotros que cada vez cumplimos más años y cada vez estamos más lejos. Pero bueno, o más cerca del otro lado, pero no importa. Así que la invitación para todos. Para todos. Que se quiere sumar. A partir de los 11 años, en adelante. Bien. Dos palabras más, Lorena. El tema del fútbol infantil está bárbaro. Sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, sabemos que vos ahora tomaste la aposta para pasarnos todos los resultados. Todos los sábados, sí, te paso toda la info. Los goles, con quien se juega. La competencia en la Liga EFA es una liga bastante complicada también. A veces en tema competencia. Sí, sí. Porque todo el mundo quiere ganar hoy en día y el problema somos los grandes. Los del lado de afuera. Por ejemplo, yo he visto en varios lugares que los papás por ahí gritan mucho y no lo dejan jugar tranquilo a los chicos. Somos complicados los grandes. Sí, sí. Pero bueno. Dentro de todo, está tranquilo. Está tranquilo. Sí, saben que los chicos saben que tienen que ir a divertirse y después está el tema del resultado. Así que bueno. ¿Cómo manejan ahí cada categoría? ¿Un profe distinto? Hay papás colaboradores que manejan. Roxana también está en la comisión de fútbol. Así que ya sabes, son todos papás. Por razón no tenía tiempo que venía acá. Claro. Están muchos. No olvidaste. Así que no, son papás colaboradores que manejan infantiles, se van turnando. Por ahí son todos papás que trabajan también. Entonces se van acomodando según sus horarios de labura. Si no hay alguno que le toca trabajar el sábado. Claro, que no puede ir. ¿Fuera no puede ir? Exactamente. Bueno, Roxana, hacemos la invitación nuevamente para todas las chicas de Andinos, de la zona, para que quieran sumarse al volei, volvemos a repetir los días y varios. Bueno, los espero los días miércoles mayores, que serían a partir de 18 años, de 7 a 8, 8 y media. Y los viernes a las 6 de la tarde. Bárbaro. Y las juveniles, las 6 de la tarde los miércoles y los viernes a las 7. Y teniendo en cuenta que los chicos también tienen su posibilidad de jugar. Y los varones, sí, hay un prósfera nuevo, Matías, y entrenan los lunes, 7. Creo que se están organizando, pero 7 horas y los miércoles, 8. Desde las 8. Desde las 8. Así que también los invitamos. A vos no te pregunto algo más. A vos, gracias por haber hablado. Lorena, gracias. Gracias por toda la info del fin de semana. Déjame, antes de irme, agradecer a los sponsors de las camisetas. Ahí está. En los dos puentes, la comuna de Pulandino, Pequeña Huella, bueno, y atrás. Kiosco de Cufa. Kiosco de Cufa, bueno, están... Justo tengo la campana. Perdón. Para nombrarlos a todos. No, no lo teníamos estudiado eso. No, aquella la que tiene. Para que vean que está en vivo, ¿no? Kiosco y diario de revista de Blinka. Por el apoyo. Por el apoyo, porque gracias a ellos... Aparte que hay que nombrarlo por el hecho de que hay que seguir mangiándolo. Sí, vamos, sí. Y bueno, y a los chicos del club, a la comisión que siempre están apoyándolo en todo, no solo en volei, sino también me toca en fútbol, y están siempre dispuestos... El presidente de Lucca. El presidente de Lucca de Capo. Porque por ahí bautizo yo, porque me olvido de tantos nombres. Bueno, lo que le hemos felicitado fue papá hace poco. Fue papá hace poco, está muy sensible. Ya va a venir, ya va a venir a hablar de... Sí, 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 sí. Sí, bueno, estábamos en tratativa cuando él tuvo que llevar la señora a Rosario, así que bueno, y después, bueno, quedó aprovechar que vos estabas libre hoy para poder venir a charlar con nosotros. Chicas, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Rosana, cuando tenga información, fotos de alguna u otra fecha de la liga... Pasamos a Lorena y Lorena. Yo te paso todavía. El domingo se juega la segunda fecha en unión de Totoras. Bien, ¿contra? Contra, Juan, el equipo amarillo, jugado contra Lumni de Baigorria. Habló, habló, ¿viste? Y el equipo azul juega contra Sarmiento de San Lorenzo. Está bárbaro. Y el mixto juega contra Timbúes. Timbúes, sí. Está bueno, bien, muy bien. Y ¿habrá posibilidad algún día de que jueguen de local? Sí, en agosto nos toca la fecha. Ah, muy bueno, bueno. Así que ahí sí, ahí vamos a llamar. Sí, sí, sí. Estaremos difundiéndolo con tiempo. En agosto nos toca la sede. Para que la gente se arrima el club y todo eso. Bueno, nuevamente agradecerles. Gracias a vos. Que tengan un buen regreso. Saludos a la gente de Defensor del Andino. Bueno, muchas gracias. Gracias.